Son difíciles y aparte sabíamos que iba a ser de esta manera, porque sabíamos que Canadá es una selección fuerte, que físicamente son muy duros, que salían rápido a la contra, que eran intensos, y bueno, lo esperábamos de esta manera. Por suerte arrancamos ganando esta vez. Tuviste varias, ¿qué faltó? Qué sé yo, la verdad que sí, sobre todo la que pasa el arquero, que la quise picar y tendría que haber finido por ahí fuerte. La otra también, llego con la presión del defensa atrás y no me puedo terminar nunca acomodada, pero sí, sí, tuve varias, pero por suerte lo ganamos, que es lo más importante. Vieron el primer paso, creo que lo importante es el primer paso, ¿no? Hay que mejorar algunas cosas, seguramente. Sí, como siempre, siempre hay que mejorar y siempre es más fácil cuando se gana y da una tranquilidad ganar el primer partido. No nos había pasado en otras competiciones y se sufre mucho cuando no se gana el primero. Es un grupo duro porque ahora jugamos contra Chile, que desde la llegada de Gareca va a ser una selección muy dura, muy competitiva, como lo vienen siendo siempre. Y bueno, la verdad que este primer triunfo no... Sí, durísimo, durísimo, pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Ellos tienen buenos jugadores, jugadores muy rápidos, sabíamos lo que ellos querían, también salir un poco de contra, en una cancha difícil de jugar, pero bueno, creo que lo importante es que ganamos. Generaron muchas situaciones, pero también le llegaron mucho. Sí, no sé si tanto, obviamente el Dibu estuvo ahí, tuvo unas buenas atajadas y siempre es importante que él nos ayude y nos dé esa confianza y esa seguridad. Pero bueno, obviamente al ser un equipo quizás bastante ofensivo, a veces nos descuidamos un poco y es algo que tenemos que mejorar. El Caloni, en conferencia de prensa, habló de un rol distinto que te pidió para este partido, una que te paga mucho más profunda y de hecho el segundo gol viene por una llegada tuya al área. Sí, en el entretiempo también intentamos cambiar un poco, porque veíamos que quizás el huevo a cuña estaba bastante solo por la banda izquierda y la idea era sacarle un poco de gente, entonces me retrasé un poco para darle un poco más de espacio a él. Pero bueno, son tácticas de juego, como siempre digo, a mí me gusta aprender. Si ellos me piden algo es porque creen que es lo mejor para el equipo, entonces yo intento ayudar desde ese lado. ¿Te sentís más cómodo como volante central o te sentís cómodo jugando por izquierda? ¿O ya para vos lo mismo? Bueno, de hecho tuve esa conversación hace poco con el nuevo técnico de Liverpool y fue muy interesante, creo que depende mucho del equipo. En un equipo donde tengo grandes jugadores atrás y donde sé que la pelota me va a llegar, me gusta jugar quizás un poco más adelantado llegando al área, pero bueno, como te digo, depende de muchísimas cosas, el fútbol quizás no es tan simple en posiciones. ¿Están sabiendo jugar ustedes esta Copa América y tener más paciencia cuando a veces las cosas no se les resuelven rápido? ¿Tienen paciencia y lo alcanzan a hacer al final, no? Sí, creo que es una virtud muy grande de esta selección, tenemos paciencia, intentamos mover la pelota porque sabemos que al final si lo hacemos los espacios... Pero bueno, creo que el equipo lo hizo bien, tuvo mucha intensidad y sabemos que la Copa América es esto y todos los partidos nos van a generar estos desgastes, los equipos nos estudian también y nosotros tenemos que ir encontrando las armas para seguir haciendo daño a los rivales, para seguir compitiendo, así que en línea general estoy muy contento. Se dio el primer paso pero seguramente habrá cosas para corregir. Sí, siempre, pero bueno, para nosotros siempre viendo el lado positivo, que creo que es casi todo, te digo la verdad, empezar ganando da una tranquilidad para trabajar más, valga la redundancia, más tranquilos, para pulir las cosas que hay que pulir, que seguramente el cuerpo técnico nos mostrará en estos días y nada, arrancó la Copa y vamos a competir. Llegaron mucho pero también le genera muchas situaciones a los canadienses, eso es para resaltar si quería el rival y para corregir seguramente ustedes. Sí, bueno, Canadá para mí es un gran rival en el que va a competir mucho y puede clasificarse tranquilamente y después hay una realidad, nosotros nos gusta tener mucha gente en el área rival y eso también a veces te hace quedar uno contra uno y bueno, así como muchas veces por la jerarquía que tienen mis compañeros y todo, lo podemos resolver. Hay otras que también tenemos al Divo en el arco y bueno, es el riesgo que queremos correr. Obviamente que menos nos lleguen para nosotros mejor porque le damos aún más tranquilidad a los que tienen que atacar, pero bueno, el riesgo está. ¿Divo figura hoy? Creo que el equipo, creo que todos, obvio que siempre acá el 10 sobre todo, nosotros acompañando, pero creo que el Divo lo hizo muy bien, la línea defensiva también, Nahuel no tenía una fácil y también lo resolvió, los 2-9 hicieron goles, que para nosotros es fundamental y seguramente para ellos también. Nada, creo que todo en línea general, creo que en lo del medio también estuvimos bien, así que muchas cosas positivas. ¿Terminaste bien físicamente? ¿Cansado? Sí, cansado, normal, pero sí, siempre bien. Gracias, Rodríguez. Están otra vez ganando una Copa América porque no la hacían desde 2016, ¿no? Sí, obviamente, como dije antes, para nosotros es muy importante, porque bueno, en las últimas competiciones no lo pudimos hacer y ahora se nos dio, así que estamos contentos. Gracias.